Dios, ahora que salgo allá a los campos para enfrentar al enemigo, que yo pueda darme cuenta que tengo una guarnición a cada hora por la oración. Oh, como dependo de esa guarnición. El enemigo se aproxima, pero sé que la guarnición se sostiene porque madres y padres y muchachos y muchachas, cristianos nacidos de nuevo con la experiencia, personas que van con destino al cielo están de rodillas orando. Oh, Dios, da liberación. Y, Padre, oramos para que tú nos permitas salir a las líneas del enemigo allá afuera y conquistar toda alma preciosa que está esperando. Hazlo, Señor. Sácalos de la oscuridad a la luz, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.